Jesús vendrá, y como lluvia, Él desespera, y si perdemos Jesús vendrá, y como lluvia, Él desespera A llover, a llover, abre la puerta del cielo A llover, a llover, abre la puerta del cielo Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria Que tú eres santo, Dios Gran yo soy Gran yo soy Gran yo soy Gran yo soy Aleluya Santo, 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 poderoso, gran yo soy Al que digno, incomparable, poderoso, gran yo soy 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 Aleluya Santo, 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 poderoso, gran yo soy Aleluya Santo, 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 poderoso, gran yo soy 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 Aleluya Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Él está en este lugar La gloria de Dios La gloria de Dios está en este lugar La gloria de Dios está en este lugar Enfermedada Por el poder Amas 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 El poder de Dios Se mueve en el alabanza El poder de Dios se mueve en medio de su pueblo Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Se oye una lluvia que viene del cielo De la presencia de Dios Es su poder de Dios Es su poder de la gloria que viene A todo Jesús llenará Tus siervos anuncian que está Desplendos se oyen sonar La lluvia de Dios tiene ya A todo Jesús llenará Llena hoy Señor Llena hoy Este lugar Hoy tu siervo se levantará Hoy tu siervo victoria tendrá El enfermo sanado será Hoy tu siervo victoria tendrá La lluvia de Dios tiene ya Libre yo soy libre La cadera del pecado se derrota Libre yo soy libre Para cantar Para cantar Para cantar Libre, yo soy libre, las caderas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre para cantar, para adorar, para gozar Yo te entrego mi ser, no me pertenece más, no me es por de mí El lodo y a ti que soy, y un valioso perfume en la pared En ti, en la ofrenda que hoy, yo daré a ti Toma mi alma, toma mi ser, todo te lo doy Toma mi vida, entre a ti, todo te lo doy Y mi corazón, oh Dios, es para ti Y alabarán ojo a todos los reyes Todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu voz Y andarán en los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelente en tu camino Porque Jehová es excelente en tu camino Tu misericordia es mejor que la vida Mis manos te alabarán, así mi vida te bendecirá Y a su nombre, a su nombre, a su nombre Y a su nombre, a su nombre, y Cristo vive y a su nombre gloria A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre Él viene pronto y a su nombre gloria Él viene pronto y a su nombre gloria A su nombre, a su nombre, a su nombre Y yo, yo le estoy esperando Y yo, yo le estoy esperando Quien viene, quien salva, quien bautiza Y yo, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que la iglesia está en victoria En victoria, y en victoria Con el Cristo de la gloria En victoria, y en victoria Con el grito de la gloria Y aunque el diablo se te levante Tú sigue tocando el arpa Y aunque el diablo se te levante Tú sigue tocando el arpa Tú sigue tocando el arpa Sigue tocando el arpa Sigue tocando el arpa Y aunque al diablo no le guste Estamos en victoria Y aunque el diablo no le guste, estamos en victoria En victoria y en victoria Aunque el brujo se levante, estamos en victoria Aunque el brujo se levante, estamos en victoria En victoria y en victoria, con el trito de la gloria En victoria y en victoria, con el grito de la gloria En el nombre de Jesús, los demonios se van afuera En el nombre de Jesús, los demonios se van afuera Se van afuera a la existería, se van afuera a la brujería Se van afuera a la existería, se van afuera a la brujería La sangre de Cristo, la sangre de Cristo Y esta iglesia es territoria, en el grito de la gloria A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre Llamado es blanco y rubio, señaladense bien Llamado es blanco y rubio Él viene saltando montes, picando sobrecollado Llamado es semejante al corso y al ser batido Telo aquí, telo aquí, telo aquí, telo aquí, telo aquí, telo aquí, telo aquí Él está tras nuestro muro, mirando por la ventana Bateando la celosía, que amado le habló y me dijo Levántate hermosa mía, levántate hermosa mía A su nombre, y a su nombre A su nombre, y a su nombre, a su nombre La voz de mi amado, la voz de mi amado La voz de mi amado, la voz de mi amado El tiempo de la canción Mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil Azul ofrece a la gloria Azul ofrece a la honra Azul ofrece a la gloria Azul ofrece a la honra Dios más se merece La gloria y la alabanza Dios más se merece La gloria y la alabanza Y solo para él Y si yo canto, la gloria es para Dios Y si le alabo, la gloria es para Dios Y si exalto, la gloria es para Dios Y si predico, la gloria es para Dios Solo para Dios Solo para Dios Espíritu de Dios Sácame a danzar Espíritu de Dios Sácame a danzar En el Espíritu y en la barraña, en el Espíritu y en verdad, en la daba esa magenta y daba manso que ya leí, en el Espíritu y en verdad, en el Espíritu y en verdad, en el Espíritu y en verdad, en el Espíritu y en verdad. Se rompieron las cadenas, en el nombre de Jesús, se rompieron las cadenas, en el nombre de Jesús, se rompieron las cadenas, en el nombre de Jesús, el cojo se levantó. Y en el nombre de Jesús, el fojo se levantó y a Dios glorificó, y a Dios glorificó, y a Dios glorificó, y a Dios glorificó. Ese fojo era tú, ese fojo era yo, esa yaceta la pasaba, ese fojo era yo, y ahora le damos la gloria, le damos la gloria a Dios. Y ahora le damos la gloria, le damos la gloria a Dios, y ahora le damos la gloria, le damos la gloria a Dios. Aunque el diablo se te levante, tú sigue tocando el arpa, y cortale la cabeza, y cortale la cabeza. Con la espada de Jehová 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 Y cortale la cabeza Vamos Y cortale la cabeza Con la espada de Jehová Con la espada de Jehová Con la espada de Jehová Pero al vueltas descendiendo, y al vueltas descendiendo, y arriba de los cielos es el poder, el Espíritu Santo. Es el poder, el Espíritu Santo, Espíritu Santo, poder de Dios, Espíritu Santo, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Poder de Dios, poder de Dios para libertar, poder de Dios para sanar, poder de Dios para libertar, poder de Dios para... Poder de Dios, 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 poder de Dios. Se rompieron las cadenas en el nombre de Jesús Se rompieron las cadenas en el nombre de Jesús Yo vine a alabar a Dios Yo vine a alabar a Dios Yo vine a alabar a Dios en el Espíritu y en verdad Y que descienda hoy Que descienda hoy Esa gloria sobre mí Que descienda hoy Que descienda hoy Que descienda hoy Esa gloria sobre mí A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Estaban todos unánime en la congregación Estaban todos unánime en la congregación Y desde el cielo Bajo el Espíritu Santo Yo vine a alabar a Dios en la congregación Y alabando Dios de corazón Alabanza, alabanza, alabanza Alabanza, alabanza, alabanza Dios Alabanza, alabanza, alabanza Dios Alabanza, alabanza A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su pueblo Gloria a Dios, aleluya, alabados y a su nombre Alábele que en este lugar, oh poderoso rey de reyes y señor de señores Pobrecito sea su nombre, gloria a Dios, gloria a Jesús Oh, pasan los años viviendo luchas sobre pruebas Jesús mismo nos lo dijo, que sería muy necesario Pasar por luchas y tormentas Es en medio de esa prueba El enemigo se levanta Susurrarte en el oído de lo que Dios a ti te dijo No lo verás, que no le creas Gloria a Dios Paro con violencia, en el camino tropecé Pero no me postraré, solo tu nombre adoraré La carga más aumenta, también aumentará mi fe Y no me postraré, solo tu nombre adoraré En la prueba te adoraré En la prueba te adoraré En el dolor te adoraré Te adoraré Siempre ha sido fiel Por eso hoy te adoraré Te adoraré Hoy te adoraré Hoy te adoraré Siempre ha sido fiel Siempre ha sido fiel Siempre ha sido fiel Siempre ha sido fiel Por eso hoy te adoraré Aleluya Gracias Gracias Gracias